Así es también, hay un ángel hecho para mí Te conocí, hay que irse a mí, tan como llego Y te pate, te hice tan yo, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, cambié sin darse a amar Ya que alguien me salvó, el ángel viejo que halló De nuevo cruz, mi corazón en mis huesos Del campo de tu beso, junto al sol Tú, haciendo más tus alas, me sacas de las palas Ganchas de color, porque tú eres Y te pate, te hice tan yo, tantos años yo Y te pate, te hice tan yo, tantos años yo